Fijan las elecciones provinciales para el 26 de junio. El ministro de Gobierno, Jorge Franco, anunció el desdoblamiento de las elecciones generales. Así dio cuenta que por decisión del gobernador Maurice Closs, los comicios provinciales se fijó la fecha del domingo 26 de junio. De esta forma, Misiones se queda al margen de la discusión política y legal de si son posibles las llamadas colectoras y luego resolver las autoridades provinciales, afirmó. Convocar elecciones para elegir gobernador, vice y diputados provinciales para el día 26 de junio. En este sentido, quiero hacer algunas consideraciones. En principio, la historia electoral de Misiones muestra que la mayoría de las veces optó por votar en fechas separadas de la elección presidencial. Segundo, con un criterio federal, Misiones se suma a la mayor número de provincias que han optado por este calendario desdoblado. Tercero, el mes de junio coincide exactamente con los dos años de la última elección. Cuarto, así planteadas las cosas, se podrá debatir de manera exclusiva las cuestiones propias de Misiones, más teniendo en cuenta que podrá ser más de un actor de la política misionera que acompañe al gobierno nacional. De esta forma, Misiones queda al margen de la discusión política y legal de si es posible las llamadas colectoras. Elecciones en junio. Según Lindemann, el escenario va a ser otro para el Partido Justicialista Misionero. El intendente de 25 de mayo y presidente del Congreso Provincial del Partido Justicialista de Misiones, Mario Lindemann, dijo que el gobierno provincial tiene todo el derecho de fijar el calendario electoral de Misiones. Recién llegado de Buenos Aires, se comentó que en la provincia para el Partido Justicialista el escenario será otro. Seguramente vamos a tener que juntarnos y establecer nuestra propia estrategia. Observó que los municipios también pueden establecer la fecha de los comicios. Podemos ir juntos o hacerlo en octubre junto con las presidenciales. Tenemos esa facultad. Pero eso se verá, afirmó. Está todo dispuesto para las elecciones de junio, dicen, en el Tribunal Electoral. El secretario del Tribunal Electoral, Daniel Morcillo, dijo que en el organismo todavía no recibimos la notificación oficial del decreto de convocatoria, pero el tribunal viene trabajando con todas las herramientas que tiene a su alcance como para preparar la elección. Está todo dispuesto. Una vez que se comunique fehacientemente, el primer paso que se toma es reunirse, mandar confeccionar el cronograma electoral y aprobado este, los notifica a todas las fuerzas que puedan poder participar en el evento eleccionario y a partir de allí se lanza el proceso completo. Gracias.